Buenas noches, bienvenidos a Tele 13 Domingo. Vamos de inmediato con la noticia de último minuto. Nos lleva hasta la comuna de Recoleta, donde acaban de encontrar un cuerpo humano depositado dentro de un contenedor de basura. Paula Palma, con más antecedentes de este macabro hallazgo que se reitera, porque ya durante la semana había ocurrido algo similar en la carretera de la Ruta 68. Paula, te escuchamos. La Comuna de Recoleta La Comuna de Recoleta, la Comuna de Recoleta, la Comuna de Recoleta y la Comuna de Recoleta. Una situación que también genera mucha preocupación acá en el barrio. Nosotros hemos podido hablar precisamente con esta persona que habló con los medios de comunicación, que encontró este basurero con este cuerpo al interior. Él con las características que nos describía, da a entender que sería un hombre el que está adentro de este basurero. Obviamente, a mi espalda, ustedes ya pueden ver que está trabajando la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones, que es la encargada de esclarecer toda esta situación. Se está revisando testigos, también cámaras de seguridad que a lo mejor puedan estar en calle Lircai. Pasemos a escuchar algunas de las declaraciones que ya hemos podido recopilar acá en la Comuna de Recoleta. Nos hallamos ante el lamentable hallazgo del cuerpo de una persona. No podemos en estos momentos entregar ni identidad, ni sexo, ni nada, debido a las condiciones naturales en las que se encuentra el sitio del suceso y la posición del cadáver. Aunque ocurra en estos hechos, nosotros doblegamos nuestros esfuerzos para poder brindar seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos. Los basureros que nos vieron hace tiempo, hace años atrás, son rojos. Y todos tenemos basureros rojos, pero este es gris. Lo que me cuenta una vecina también, dice que hace rato, como a las cuatro, andaba un hombre con un basurero gris, pasiéndolo por la calle May. Y ahora me dice que era el mismo. Claro, precisamente eso llama la atención. Este basurero de color gris es de este color y obviamente los basureros de Recoleta son de color rojo. Y eso es lo que llama la atención de los vecinos. Y obviamente nos quedamos con esta información que sigue en desarrollo. La vamos a estar ampliando. En breves minutos tendría que hablar la policía de investigaciones tratando de esclarecer toda esta situación, Soledad. Así que sigue siendo una información en desarrollo desde la comuna de Recoleta. Detalle no menor, ¿no? El color de ese basurero podría indicar que alguien lo transportó hasta ese punto en su interior, un cadáver de un hombre. Vamos a conocer más antecedentes más adelante. Paula, quedamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.